Está bien la promo, pero ¿qué incluye? Ok, lo recomiendo. Lo incluye el sistema remover, que es el sistema único en el mercado. ¿Ya escuchas? Sí, perdón, es que... Ay, este muchacho, cómo me interrumpe de veras. Es que ya es hora de comer. Ay, espérame, mamá, esta voz no está soñando. ¡Qué chingada, mamá! Ay, mira cómo te pones. Ay, mira. Una disculpa, señora, se pone bien agresivo este muchacho. No se preocupe, señor, estamos para entenderlo, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Ok, pues te lo comentaba, que adicionalmente a los 50 pesos, se incluye el sistema remover, entonces usted lo conozca. Ay, sí, este... Ay, esta cosa, cómo se la pasa hablando. Ahí está, ya la escucho. Este, sí, si me interesa la promo. A ver ese pinche celular. Ay, vieja, no, espera. Ok, perfecto. Vamos a proceder a andar en la cita, ¿cierto? El sistema remover... ¡Ah! 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 ¡Ah!